¿Qué haces, flaco? Bueno, déjala pasar, loco. No, no, no es así, no. Calmate, flaco. Yo te entiendo. Estás desorientado. Y no sabes que trolle hay que tomar. Para seguir. Y en ese desencuentro con la fe. Quieres cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó. ¿Qué vas a hacer? Y el hombre que adoraste te hizo mal. Dale que va. Y todo el carnaval gritando, pisoteó la mano fraternal. Que Dios te dio. Que desencuentro. Que desencuentro. Si hasta Dios está lejano sangrar. Por dentro. Todo es cuento. Todo es cuento, todo es día. En un corso contra mano un grupir. Trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano. Se te cuelgan. Se te cuelgan de la cruz. Te acobardó la soledad. Y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar. Sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera tu querer. Me lo pedía el corazón. Y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora aquí estoy frente a ti. Y parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ven lagrimear los recuerdos. Me han hecho mal. Feliz cumpleaños, Luquita. Te mando un abrazo gigante. Espero que la estés pasando hermoso con toda tu familia. Nos veremos pronto. Bueno, quería mandar un saludito ahí a Luquitas Bock por su cumpleaños. 40 años. Mi tocayo. Me acuerdo cuando andábamos tocando con Germán López cantando cumbia en Estudiantes. Así que teniendo recuerdos, amigos en común. Bueno, con la familia La Barriga también. Por ahí nos vemos poco, pero bueno. La idea es mandarte un gran abrazo, feliz cumpleaños y que la pases excelente. Hola, Luquita. Bueno, qué decirte, chamigo. Tantas cosas que compartimos junto con la música. Trabajando alguna vez y ahora que nos vemos de vez en cuando. Pero bueno, la amistad siempre está ahí, nunca se va a romper. Así que te deseo en este cumple muy especial. Que la pases lindo con tu familia, con tu hijo, que está enorme. Así que bueno, pasalo lindo, chamigo. ¡Feliz 40 años, Lucas! Queridos amigos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Felices 40, Luquitas querido. Te mando un abrazo grandísimo por todos aquellos años de jóvenes que compartimos en la música, que anduvimos por todos lados, Chile, por Comayo, Pilca. Aquellas noches que me quedaba a veces en tu casa, que tu viejita no hacía unos guisos, unos pucherazos tan ricos. Así que hermano querido, te quiero mucho. Gracias por ser un buen tipo siempre. Gracias por no perder esa humildad grande que tenés. Te quiero mucho. Que viva la música y que viva, Luquitas. Felices 40, hermano. Un abrazo grande. Hola, 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 querido Lucas. ¿Cómo estás? Bueno, me he enterado que es tu cumpleaños y no sé si te acordás de mí. El más lindo del cantar de los amigos. Quiero desearte un feliz cumpleaños. Y bueno, un cumpleaños distinto con la cuarentena esta. Pero ya va a haber momentos para disfrutarlo y estar con todos los amigos que te quieren a vos si vos querés a ellos, ¿no? Así que pasalo de diez, Luquita. Un abrazote enorme. Y cuídate así en algún momento nos podemos ver, ¿sí? Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Queríamos saludarte en tu cumpleaños número 40. Nada, queríamos estar. Nos perdimos un par de cumpleaños, pero nada, queríamos estar, queríamos saludarte. En esta etapa creamos necesario porque fuimos nosotros, nos creemos parte de tu vida. Fuiste parte de la nuestra y te recordamos como la persona que sos. Alegre, una persona divertida, siempre mirándola mejor. Y te queremos saludar y además decirte, que quizás ya muchos te lo han dicho, pero quiero decírtelo, queremos decírtelo nosotros, que sos una persona muy especial. Tenés algo, no sé si decírtelo un don, quizás puede llegar a ser, pero tenés algo especial que despertás en las personas simpatías hacia vos y que siempre estás con el buen ánimo. Realmente fuiste, siempre nos dijiste hermano y realmente nosotros siempre nos sentimos así. Así que siempre nos diste un lugar en tu vida y realmente siempre nos aconsejaste, nos ayudaste y siempre con la mejor onda. Así que por eso queríamos estar en tu cumpleaños en tu 40 y bueno, desearte que cumplas muchos más. Esperamos verte en algún momento y nada, que tengas larga vida. Bueno Lucas, nada más desearte un feliz cumpleaños. Gracias. 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 Feliz cumpleaños, Luquita Bob. No te puedo, como verás, tocar un tema en mi guitarra, si no te lo hubiera dedicado, no puedo tocar la guitarra, me corté el dedo, así que bueno, pero no importa. lo valioso es que me escuches este mensaje, así que te quiero mucho, que tengas un hermoso compañero junto a tus seres más queridos. Un abrazo grande, el chivo. Si no decías que te acordás, empezar a pintar todos los días sobre el paisaje. Hola, Luquita, amigo. Yo quiero sumarme también a este video tan importante para vos, un video tan especial, y darte un abrazo grande de cantor. Y desearte lo mejor para vos, y que sigas esparramando talento, talento por donde quieras que vayas, y que sigas en este hermoso camino que Dios te ha trazado y que también lo estás haciendo. Un saludo muy grande, Luquita, y que pases un día en tu día especial, que pases un día fantástico con todos los seres que te rodean, y que este sea tu día. ¿Ves, Luquita? Así que te mando un abrazo grande, fraternal, de un amigo que te vio nacer, y que te ve crecer día a día a pasos agrigantados. Un abrazo, Luquita. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás, Vinegro? En este día tan especial, bienvenido al Club de los 40. Te mando un abrazo enorme, sabes que te quiero mucho, te respeto, te aprecio. Que tengas un abrazo enorme, que tengas un abrazo enorme, que tengas un día espectacular. Bueno, desearte lo mejor, como siempre. Te quiero mucho, amigo, feliz cumpleaños. Hola, Lucas. ¿Cómo andás? Bueno, te saluda en tu cumpleaños. Bueno, algunos recuerdos también. Algunas andanzas hemos tenido con la música. Bueno, siempre lindos recuerdos con vos. Y, bueno, siempre igual vos. Así que, un saludo grande y que pases lindo en este cumpleaños. Chau. Hola, Lucas. Feliz cumpleaños. Si yo quiero, es cuando cumpla año. No sé qué fecha es, pero te mando muchas felicidades, ya que no nos vamos a ver. Pero queda pendiente. Cuando nos podamos ver, ahí vamos a tomar una alegría. Muchas felicidades. Chau, chau. Hola, Nevito. ¿Cómo estás? Quería desearte muy feliz cumpleaños. Decirte que en mi adolescencia fuiste como un hermano para mí. Así que sabés que te aprecio mucho, loco. Te mando un abrazo grande y ojalá que cumplas muchos más. Buenas. ¿Cómo están? Luquitas, querido. No quería quedar afuera de este video y te quería decir un muy feliz cumpleaños, amigo. Que la pases bien. Esta cuarentena y esta pandemia nos alejaron un poco, pero ya nos vamos a volver a encontrar y vamos a disfrutar de un buen asadito y muchos escenarios más y canciones más. Feliz cumple, papá. Felices cuarenta y a disfrutarlo, que todavía queda mucho. Un abrazo gigante. Negro querido, te quería saludar para tu cumple. Obviamente recordar los momentos muy copados que hemos vivido, los escenarios que compartimos, las experiencias. Y nada, desarte unos felices cuarenta, viejo. Y decirte que tengas una hermosa vida. Sí, sí, porque te la mereces. Y una vida plena y rodeado de toda la gente que te ama. Un abrazo grande, loco, y un pasador. Luquita, querido, te mando un feliz cumpleaños, loco. No la puedo creer, cuarenta, sos un pendejo. Dejate de hinchar. ¿Cuándo vas a volver a tocar, Luquini? ¡Te quiero! Lu, amigo querido, bueno, feliz cumpleaños. Hoy es un día especial, es un cumple especial. Es un número recopado. Por suerte me falta un montón a mí para llegar a ese número. Y nada, quiero estar presente de alguna forma. Saludarte, mandarte un beso, un abrazote enorme. Siempre digo que sos uno de esos amigos que se cuentan con los dedos en las manos. Aunque hoy cada uno esté con su vida, con sus historias yendo y viniendo, cada dos por tres nos cruzamos en la calle. Y cuando te cruzas con uno de esos amigos verdaderos, por más de que hayan pasado años que no nos vemos, sabés que está todo intacto. Yo siempre siento que estás. Hemos compartido momentos buenos, momentos malos. Tengo los mejores recuerdos. Hemos estado en momentos súper importantes de la vida de cada uno. No me he olvidado más de tener nueve años y entrar al coro y tenerte a vos como amigo, como referente. Yo era muy chiquita y la verdad, crecer toda esa etapa de mi vida es de la más hermosa. Y los recuerdos que tengo son los más hermosos. Así que nada, feliz de haberte conocido. A los nueve años creo, no sé si no me salen los cálculos, pero son más de veintipico de años que nos conocemos. Me acuerdo cuando nació tu gordito. Bueno, tengo un millón y medio de recuerdos compartidos, momentos, viajes y siempre hermosos. Así que nada, te mando mi abrazo gigante. Nada, mandarte un beso enorme, un abrazote. Sabes que te adoro con todo el corazón. Como siempre digo, sos de esos amigos que se cuentan con los dedos en las manos. Que seas muy, 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 muy feliz hoy, siempre que se cumplan todos tus deseos. Y bueno, ya nos veremos para darte un abrazo. Hola Lucas, locura feliz 40. El Lucho Bravo te manda un gran abrazo. Que estés bien loquito, por muchos más. Salute. Hola, hola Lucas. ¿Cómo estás hijo? Bueno, te queremos mandar un mensaje de feliz cumple. Esperemos que lo pases re lindo. A pesar de la pandemia. Sabes que te queremos mucho. Te deseamos tu mejor día y siempre buena vida. Sabes que sos muy especial para nosotros, como un hijito del corazón. Luquita, te mando un fuerte abrazo hermano. Ojalá que pase pronto este y nos podamos ver y compartir algunas noches de guitarra y canto. Como los viejos tiempos. Como los viejos tiempos. Te amamos Lu, feliz cumple. Un abrazo grande. Chao Luca. Felicidades. Bueno Luquitas, te quiero mandar un abrazo. Feliz 40 años. 40 años ya. Pasó el tiempo. Hace más o menos 10 años, un poco más que nos conocemos. Pasamos muchas. Muchas buenas. Infinitas malas. Y bueno, eso nos ayuda a crecer como seres humanos, como personas. Así que no está mal tampoco. Está bastante bien. Así que bueno Luquita, espero que lo pases lindo con tu mami, con las chicas, con tus hermanas. Con tus cuñados, con tus sobrinitos. Y especialmente que lo puedas ver a tu nene. Que yo sé que lo amas un montón. Que es lo que más querés en el mundo. Y me consta. Tengo mucho para contar. Muchas anécdotas. Pero para esta hora o este momento me parece que no van. Hemos pasado muchas, como decía recién. Desde viajes, ir encerrando en el colectivo para tocar en un teatro. Y que encima no claro, de pie. No vamos a decir dónde porque no vamos a deschavar. Así que hasta desayunar, almorzar torta frita con mate. Y merendar y cenar ferné con coca. Era un desastre. Pero siempre bien. Siempre con la mejor onda. Bueno, no tengo más nada que alegar sobre tu persona. Porque sos un tipo bien parido. No necesitas la luz de nadie. Y das lo que no tenés por un amigo. Y me consta también. Así que... Desearte lo mejor. Como anécdota sí puedo contar también cuando venía de vacaciones. Es un desastre. Éramos un desastre las tres. Fabián Coña, vos y yo te acordás que vivíamos prácticamente juntos. Qué desastre. Ese autito, por Dios, el FIA ese. Éramos... Después de las tres, cuatro, cuando terminaban el show, íbamos siempre a un bar. Al que cayera. Al que cayera ahí. Diera, vamos. Y éramos como quince dentro de ese auto, hijo de puta. ¿Te acordás? Qué lindo, che. Llegamos, nos poníamos a cantar y eran las diez de la mañana. Tenían que echar, ¿te acordás? Qué hijo, qué buena vacación. Qué lindo. Así que... Después tengo otras más, pero no. No. Sí, pero no. Así que, bueno, Luquita, te mando un abrazo grande, mi hermano. Bueno, como ya lo dije, espero que la pases lindo junto a tu mami, tus hermanas, toda tu familia, y principalmente con tu hijo, que es lo que más amada en el mundo. Lo mejor, un abrazo enorme y te quiero siempre. Bueno, Luquita, querido, te quiero desear un muy feliz cumple y te digo que es un gusto para mí haberte conocido. Sos una persona que siempre le pone onda, nos hace disfrutar y reír a todos. Así que, feliz cumpleaños, papá. Luquita, querido, feliz cumpleaños. Espero que la pases lindo, sos una re persona, un gran artista también. Y nada, pasala lindo, feliz cumpleaños, te aprecio muchísimo. Lucas, querido, espero tengas un cumpleaños muy lindo, loco, 40 pirulos ya. Qué bárbaro, man. Espero tengas una muy buena fiesta, o que por lo menos tengas un buen día. Viste que ahora está jodido lo de la fiesta. Y bueno, un saludo muy grande desde acá de Valencia y que tengas un día lleno de música y felicidad. Un abrazo grande, loquito, que estés muy bien. Que lo cumpla feliz. Bueno, Lucas, feliz octavo lustro. Bueno, re complicado. Felices 40, pero si estás igual, che. Abrazo. Che, ¿sabías que cumpleaños, Lucas? ¿Lucas? ¿Qué Lucas? Lucas. Ah, Lucas. Como 30 cumpleaños. ¡Eh, 30, Lucas! ¡Sí, hijo de puta, feliz cumpleaños! ¡Pasala lindo! ¡Feliz cumple, Lucas! ¡Beso grande! Hola. Hola, Lucas, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumple, Lucas! Te mandamos un beso grandote. ¡Feliz cumple! Ese es el beso grandote. ¡Chao! ¡Que lo pases lindo! ¿Cuándo vas a pagarte un asado para tu cumpleaños? Como 40 años que no comemos un asado con Lucas, que no es para su cumpleaños. Ya nos vamos a juntar a platicar. ¡Azán, da, tío! Un día más de vida. No es un día cualquiera. Es un día especial. Es tu cumpleaños número 40. Deseo que vivas esta fecha con mucha alegría y enfrentes este nuevo año con nuevos proyectos y logres lo que te propongas. Que la pases bien. Y bueno, deseamos que sea un año lleno de alegría, con mucha energía. Y bueno, a seguir adelante frente a todos los obstáculos. Y bueno, un abrazo grande para vos. Y bueno, lamentamos que por ahí no poder acompañarte. Pero bueno, esta es la manera de estar presentes. ¡Un abrazo grande! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Lucas, feliz cumpleaños. Te mando un abrazo grande y espero que la pase genial. Seguro vamos a festejar con unas birras. No, no, no es así. No. Calma. Hola, Lucas. Hoy quiero saludarte y decirte que este no es un día más de vida. No es un día cualquiera. Es un día especial. Es tu cumpleaños número 40. Deseo que vivas esta fecha con mucha alegría y enfrentes este nuevo año con nuevos proyectos y logres lo que te propongas. Que tu vida esté siempre llena de amor y felicidad. Que los cumplas muy feliz. Te quiero mucho. Besos mil. Que los cumplas muy feliz. Te deseamos de corazón. Que los cumplas muy feliz. Te deseamos de corazón. Hoy es tu cumpleaños. Los que te quieren están con vos. Hoy es tu cumpleaños. Los que te quieren están con vos. 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 Bueno. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple, Lucas! ¡Feliz cumple, Lucas! Bueno, Lucas, te queremos mucho. Un saludo enorme y que los cumplas muy feliz. Te queremos, Luquita. Cuídate. Te queremos, Lucas. Lucas, que lo pases re bien. Te extrañamos. Tenemos que vernos, Lucas. Te extrañamos, cachetón. Tenemos que vernos. ¡40 años! Bueno, vamos a estar pensando en vos, viejito. ¿Bueno? ¿Cómo te va? ¡Feliz cumple! Un cariño enorme y que todo ande muy bien. Y bueno, eso. ¿Qué más? Decirle, después te llevo un realismo. No quiero decirte un puto pez. Hola, Lucas. ¡Feliz cumpleaños! Deberás que lo pases muy bien. Que seas feliz, como siempre les dije y les digo. Que se concreten todos tus sueños. Que puedas encontrar siempre horizontes nuevos a donde ir. Y me dijeron que narre alguna anécdota. Una es esta. ¿Te acordás? Estoy algo diferente, ¿no? Fue una foto que vos me hiciste, un dibujo que vos me hiciste en el año 99. Ayer nomás. Y la anécdota que me dijeron que sería lindo que comente una. Me acuerdo del año 98, cuando reinauguramos la Catedral de Valdivia. Habíamos arreglado todo para que ustedes tres puedan ir en micro. Y la idea era que los espere un taxi. Cuando ustedes salen, la reja estaba cerrada. Tuvieron que saltar por la reja, tirar todo el bolso por la reja para poder tomarse el taxi. Ahora, lo increíble de todo fue que al día siguiente, a la hora señalada, a las 5 de la tarde, todos nos encontramos en Valparaíso, en el lugar donde habíamos quedado. Lucas, que seas muy feliz y muy feliz cumpleaños. Y gracias por los tiempos vividos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, nada, decirte que eso es muy importante para nosotros, especialmente para mí. Tengo muchas cosas, todo lo que aprendí de vos. Cuarenta años no lo puedo creer, pero bueno, una de las anécdotas que quiero decir es lo fuerte que siempre fuiste. Cuando eras chiquito, te caminaste cinco kilómetros, dos añitos, tenías conmigo de la mano. Bueno, de la misma edad, ¿eh? Siempre, siempre fuiste y seguiste igual. Acá con Nico y Uma, que tengan un hermoso día. Y bueno, estás viejito ya, cumplís cuarenta años. Pero bueno, nada, te queremos un montón. Bueno, feliz cumpleaños, tío, y quiero que la pases muy bien. ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Te amo mucho! ¡Mua, mua, mua, mua! Bueno, Manu, bueno, nada, feliz cumple, bienvenidos cuarenta. Te dando un gran abrazo, pasar lo mejor posible. Bueno, nada, en esta situación que nos preocupa oír a todos, pero bueno, a no aflojarle. Ir para adelante, seguir para adelante y te deseo lo mejor. Un abrazo y te quiero mucho. Feliz cumple, hijo, te amo tanto. Tengo muchas cosas, muchos recuerdos hermosos. Cuarenta años no lo puedo creer, pero bueno, una de las anécdotas que quiero decir es lo fuerte que siempre fuiste. Cuando eras chiquito, te caminaste cinco kilómetros, dos añitos tenías conmigo de la mano. Nunca me fuiste a UPA. Siempre, siempre fuiste y seguiste igual. Te amo con todo mi corazón. Un super cumpleaños de esta pandemia de miércoles. Para que me la tengas de recuerdo en tus cuarenta años, siempre me acuerdo cuando eras chico y tenías tantas pilas que te mandabas a correr alrededor de la manzana y te pegabas un par de vueltas y te olvidas y seguías igual. Te quiero mucho, te quiero, te prometo mucho.